Seguimos en todo tiene un porqué, estábamos charlando con Alexia, pero queríamos sumar a Paola Gelonche que está con nosotros y que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando y se involucró mucho a partir de un hecho particular y personal, ¿no? Cuando le detectaron a tu hijo Francisco, ¿cómo fue? Primero contame esa particularidad, esa situación que viviste. Bueno, Francisco hoy tiene 14 años y va a primer año del secundario en una escuela común, ¿sí? Con un apoyo que hablábamos recién dentro de los distintos niveles de apoyo. A él lo diagnosticaron en el año 2005, así que tenemos un gran camino recorrido. Lo que tengo que decir es que tuve suerte, que es lo que no tiene que pasar. Yo tuve suerte con los profesionales, que sabían de qué se trataba y que me orientaron, apenas lo vieron, e inicié un camino con profesionales y con profesionales que realmente sabían. Pero contame desde el cero, digo, ¿a vos qué te llamaba la atención de Francisco? Francisco caminó a los nueve meses, ¿sí? Con lo cual fue muy precoz. Entonces, él su nivel de lenguaje, o sea, él no hablaba, pero jugaba que hablaba. Esto de ler, 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 los chicos que tienen como ese ler, ler, no sé cómo se dice, sí, una jerga, ¿no? Pero hay algo que me gustaría comentar, que en realidad no lo noté. Francisco es mi segundo hijo y yo amamanté a mis dos hijos, a mi hija mayor y a Francisco. Y cuando, desde el primer momento del parto, que lo traen a Francisco, más allá de que él después tuvo un desarrollo normal hasta que empezó con estos temas que uno va detectando, del no lenguaje y demás, cuando me lo trajeron a Fran a la habitación y lo amamanté por primera vez, lo puse al pecho y Francisco giraba la cabeza. Que uno siempre está, o sea, las mamás que hemos amamantado a nuestros hijos, es un momento tan preciado del contacto ocular, que vos hablabas de la mirada, del contacto ocular, que te miran y vos lo mirás y lo amamantás. Y era permanente, yo lo ponía al pecho, hambre no tenía, pero no me miraba y siempre giraba. Y me acuerdo de estar en el sanatorio y decirle a mi esposo, mirá, gira la cabeza. Otra cosa que hacía al mismo tiempo, cuando vos alzás a los bebés, con los que hemos ido a los sanatorios, a ver a los hijos de nuestros amigos, bueno, a nuestros propios hijos, que lo alzás y el bebé trata de mirarte, porque, o sea, está como que los ojitos todavía no están mirando, pero está tratando de enfocar, ¿verdad? Vos lo alzás a Fran y Fran, así hago de Fran, hace así y giraba la cabeza. Y a Diego, a mi esposo le sorprendió y dice, mirá, lo alzo y gira la cabeza. Eso yo lo veo, lo comento hoy con el diario del lunes. En ese momento. Y además que me llamó la atención porque yo no era mamá primeriza, que uno también, cuando es tu primer hijo, que muchas veces también pasa esto, que uno, por ahí las mamás no preguntan porque tampoco tienen una experiencia y no saben qué esperar, no pueden compararlo. Él después tuvo un desarrollo común, caminó muy rápido, de hecho, a los nueve meses, así que caminaba, corría, se trepaba. Y como mi hija mayor era nena, yo dije, este es varón, el mito, ¿no? El cliché, que uno dice, este es varón, la nena habló re rápido, este caminó re rápido, va a tardar en hablar. Aparte, justo en ese momento nos habíamos mudado y uno sabe que hay ciertos factores de crisis, o sea, desde el fallecimiento de un familiar o el divorcio de los papás o incluso una mudanza. Son temas de crisis que hacen que, o que nace un hermanito, ¿no? Que los chicos por ahí demoran un poquito el habla. Nos miraba a los ojos y todo eso, o sea, que eso que había pasado en ese primer instante de su nacimiento pasó al recuerdo. Hoy lo traigo a colación porque por ahí no es tan frecuente y está bueno mirar ese pequeño detalle en ese momento para poner el ojo, ¿no? Y, bueno, yo soy de ese grupo, enorme grupo de padres que dicen que mi hijo cambió de un día para el otro. Para cuando Francisco entró en la sala de dos, que él tenía un año y pico porque él es de abril, no me miraba más a los ojos, de las diez palabras que decía se quedó solamente con dos palabras, mamá y agua. Corría en círculos, dibujaba en los vidrios con la saliva, cambió, o sea, tuve otro hijo. Tuve, o sea, lo volví a parir, más o menos. Fue una manera, fue increíble. Desde lo personal incluso fue... Pero fue muy abrupto. Sí, para nosotros sí, porque en general dicen que es abrupto. Hay un subgrupo de chicos que tienen este patrón de inicio que se llama regresivo, que parecía como todo ir más o menos de manera típica y de repente pierden habilidades. Es un subgrupo de chicos dentro del espectro que efectivamente tienen como ese... Es muy notorio. Cuando eso sucede, en realidad, no le pasa desapercibido a nadie del entorno. Es evidente. Ahí van a consultar sí o sí. Es más difícil cuando esto va como muy de a poco que no te das tanta cuenta. Bueno, pero acá fue tan claro el cambio que vos fuiste a consultar. Fui a consultar, pero en realidad también fue clave. Por eso digo, yo tuve mucha suerte. O sea, Francisco tuvo mucha suerte porque la calidad de vida que tenemos hoy se la debemos a los profesionales de primera línea. Y cuando digo profesionales de primera línea digo de salud y de educación. Maestros, desde la maestra de la sala de dos, que tenía compromiso, ¿no? Porque a veces uno se puede no saber del espectro, pero si tenés compromiso con tu vocación docente, vas y haces un pasito más y le cambias la vida a las personas. La maestra de sala de dos hizo el famoso informe de la salita y tenía seis páginas. Y yo dije, sala de dos, seis páginas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo trabajaba muchísimas horas en esa época en el estudio y hice una fotocopia del informe y lo mandé por moto al pediatra. Y el pediatra me llamó a la oficina, al toque me dijo, lo quiero ver ya. Y nada, la persona que lo cuidaba lo llevó al pediatra y yo de la oficina fui al pediatra, nos encontramos ahí y ahí aparecieron seis órdenes médicas de derivación. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por el informe de la sala de dos del jardín. Entonces, fíjense la importancia de las maestras jardineras. Que a veces hay un cierto desprecio respecto del trabajo que hacen las maestras jardineras o las maestras de sala. Y realmente, todas las personas que tienen contacto con la primera infancia son claves. Y tenemos que realmente valorizar esos trabajos. Valorizarlos desde lo económico y desde lo social. Porque el rol que cumplen las maestras, que es justamente en los temas dentro del espectro, uno de los grandes, enormes temas que llaman la atención es la sociabilización, lo social. Y eso, ¿cuándo ocurre? Y cuando lo llevas al jardín y empieza a tener socialización. Entonces, es muy importante. No solo el momento de que el pediatra no te diga, no, mami, ya va a hablar. No, quizás es un poco sordito. ¿Qué problema tenés vos que querés ver un problema en tu hijo? Y una serie de listado de cosas que si no sos una mamá formada o empoderada, como decimos nosotros, agachás la cabeza y decís, no, bueno, soy una ansiosa. Y la verdad que es lo que decía Alexia, es fundamental. No hay sobredosis de estimulación temprana. No existe. Ahora, Paula, vos hablaste de que ahora Francisco tiene una maestra de apoyo, ¿no? Entonces, uno se entera, por suerte en tu caso y en otros en el jardín, digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque es muy necesaria esa maestra de apoyo, ¿no? Para que lo ayude con la estimulación. Es clave. Porque, a ver, uno dice la maestra de apoyo, ¿no? Hoy, como está en el secundario, es hombre, decimos el tutor de apoyo en la tutoría secundaria. Pero, a ver, si nosotros tomamos el autismo como un término jurídico, discapacidad social, y refuerzo esto, ¿no? Porque a veces uno habla de discapacidad y a los padres les agarra taquicardia. Pero vos decís, no, o sea, desde el término legal, discapacidad social. Frente a otras discapacidades, si va una persona hipoacústica y necesita un intérprete en lengua de señas, ¿sí? Vas a decir que es un apoyo. Si es una persona no vidente y necesita el bastón, ¿sí? Es un apoyo. Una persona que tiene una discapacidad social necesita su intérprete. Entonces, el maestro de apoyo es clave. Porque además en la escuela aparecen otros temas, que es, por ejemplo, leer el pizarrón, todo lo que se llama la currícula oculta, que no es aprender a sumar, restar, multiplicar, leer, sino qué es lo que pasa en el recreo, qué es lo que pasa en el aula, cómo levantar la mano cuando querés, cómo pedir ir al baño. O sea, todas esas cosas que aprendemos sin que nos digan que los estamos aprendiendo, ¿sí? En la escuela. Pero que si no te la enseñan, no las aprendés. Las personas dentro del espectro necesitan aprender cosas que otras personas que no están dentro del espectro, lo aprenden por imitación. Paola, contame, dos años sucede esto con tu hijo, la salita de dos, la maestra. Sí. A partir de ahí, porque ya tiene 14, me decía Francisco. Quiero ver cómo fue el crecimiento de Francisco y a la vez dentro de lo que es la escuela. Bueno, nosotros, como de recién, ustedes que entrevistaron a Karina, que arrancaron ellos en el 2010, en esa época, yo les digo 2005, nosotros también estábamos en otras redes, porque empezaron a surgir todos estos. Fuimos pioneros, la verdad. Somos como una segunda generación de esto, que hemos sido pioneros, hemos hecho Camino al Andar. Y la verdad es que hicimos Camino al Andar en jardín, hicimos Camino al Andar en primaria, y ni les cuento lo que estamos viviendo ahora en secundaria. Porque son 14 profesores que tienen que entender la forma de aprendizaje, la forma de enseñanza, saber que si adaptás un examen, no le estás. No es un examen de segunda, sino que el conocimiento es el mismo, pero necesita... A ver, mi hijo no habla cursiva. Entonces, cuando viene una mala nota, o una buena nota, como pasó el otro día, me escondí el papel para que no lo retara. Y claro, no lo lee, es lo mismo que está escrito en chino, no saben qué es lo que le está diciendo. Y porque tiene un tema neurológico, por el cual la cursiva, además de su dislexia, etc., no la puede leer. Entonces, si vos tenés en primer grado, segundo, tercero, una maestra, cuando empiezan a mediados de la primaria, empiezan con la cursiva, y escribe todo un cursiva en el pizarrón, ¿dónde está la barrera? ¿En el chico que no puede leer o en la maestra que no le está enseñando con su apoyo en mayúscula? Entonces, esa es la visión de dónde está la barrera. O sea, no seamos nosotros la barrera. Nosotros tenemos que permitir que cada persona, con los dones que tiene y con las habilidades que tienen, que son todas muy diversas, porque la humanidad es diversa, pueda cada uno desarrollar sus dones al su máximo potencial, cada uno de nosotros. Vos que estabas en el YouTube, ahora estás acá. Bueno, y a propósito de que los mencionaste, que lo tengo a Cristian acá, Cristian, contame. Hablamos con Pirina Landolfino, es una de las responsables de Panacea, bueno, Alexia sabe lo que habló porque es una de las cofundadoras. Panacea combina profesionales de la salud con profesionales de la educación para brindar una ayuda, una mejor ayuda a personas dentro del espectro autista y también a sus familiares. Lo compartimos. Bueno, Panacea es una organización sin fines de lucro que está conformada por un grupo de profesionales del área de la salud y de la educación y que tenemos como propósito lograr la mejor calidad de vida de las personas con una condición del espectro autista y sus familias. La metodología de trabajo que tenemos en Panacea es una metodología muy dinámica en donde la vamos construyendo con cada familia. Las familias llegan a Panacea y a lo largo de los tres días tenemos distintas formas de intervención con cada uno de los miembros de la familia, ya sean entrevistas con los padres o cuidadores, en momentos y dinámicas de juego entre los niños y sus cuidadores y después evaluaciones concretas dependiendo de lo que cada familia haya venido a buscar. Las evaluaciones las pensamos previamente y las vamos ajustando a lo que cada familia esté necesitando. Las familias acá en Panacea creo que encuentran un espacio sobre todo de escucha y de mucho respeto porque no buscamos imponer desde nuestros saberes, sino que abrimos un espacio de reflexión conjunta y todo lo que va surgiendo es algo que parte de ese encuentro y de esa comunicación y de esa interacción y de esa ida y vuelta tanto con los padres como con los chicos. Bueno, ahí veíamos de Panacea, queda en Martínez, me decía la sede. Sí, por lo menos la primera. La primera. ¿Van a meter alguna más? Yo creo que estamos en la nube en realidad nosotros, porque nada, somos regionales a este punto. Te quería preguntar a Paola, porque sé que eres una fundación, me gustaría que nos cuentes de qué se trata, para qué es, para que la gente sepa también. Sí, uno como padre va acompañando a los hijos en distintas etapas. Nosotros descubrimos que Francisco tenía muchas habilidades, que le gustaba leer, y un día me dijo, leería más si fuera más fácil. Y también por mi trabajo en algunos sectores de la ciudad, más de vulnerabilidad social, descubrí que tanto los chicos que estaban en alguna situación de vulnerabilidad social, también les costaba un poco más leer, y nos pareció que era importante trabajar en lo que era la inclusión a través de la lectura. Descubrimos, armamos una fundación en el 2014, Fundación Visibilia, y para visibilizar todas estas cosas y trabajar en lo que se llama la accesibilidad cognitiva, porque trabajas mucho con los chicos, todo el esfuerzo primaria, todo el esfuerzo secundaria, y después, cuando le pasa a mucha gente, llegás a adulto, tenés que ir a hacer un trámite, y no entendés nada. Entonces, ¿para qué aprendiste a leer y escribir? Si después, con todo el esfuerzo social, del Estado y todo, y cuando llegás a un determinado momento no se entiende nada, y bueno, descubrimos que existe este movimiento internacional, que tiene que ver con el lenguaje sencillo, y hay determinadas metodologías, que en este caso que hacemos en la Fundación, que se llama Lectura Fácil, donde se adaptan los materiales con determinada metodología internacional, de la Asociación de Bibliotecarios Internacional, y entonces las personas pueden leer, adaptamos los materiales para que cualquier persona, más allá de su capacidad cognitiva, pueda leer y tener esta relación directa con la lectura, porque, que no te vengan a contar las cosas, tiene que ver con descubrir uno, relacionarse, crecer, y poder realmente llegar a una autonomía y una independencia, que es lo que cada uno quiere de sus hijos, porque nuestra gran pregunta es, ¿y cuando yo no esté, qué? Entonces, ¿cuando yo no esté, qué? Y bueno, necesitamos una sociedad que siga estando cuando los papás no estemos. Entonces, por eso los papás trabajamos en red unidos, y para cambiar el entorno, el entorno social, porque lo único que le vamos a poder dejar a nuestros hijos es una red de contención social, una sociedad que sea inclusiva y una sociedad que sea consciente. Es lo único que le vamos a poder dejar. Tenemos que hacer una pausa breve y venimos para el cierre del programa. Ya estamos.